Con el fin de dar a conocer las rutas de atención y las herramientas que se requieren para la defensa de los líderes sociales del Catatumbo, la Unidad Nacional de Protección, en compañía del Ministerio del Interior y la Gobernación del Norte de Santander, llevaron a cabo una reunión con las asociaciones de víctimas de esta región. Estamos participando presidentes de junta, líderes dirigentes de organizaciones y asociaciones, la alcaldía del municipio de Ocaña, dirigentes del ministerio, participantes de la UNP. Tenemos varios líderes allegados a estos eventos. Frente a la reciente situación registrada en el municipio de El Tarra que puso en riesgo la vida de toda la población, Yajaira Ballesteros manifiesta que gracias al trabajo realizado por los líderes y la comunidad, ya se llegó a un acuerdo que recobró la tranquilidad de todos sus habitantes. En este momento consideramos que todos estamos en riesgo, no solo los líderes. Por lo menos en mi municipio están pasando unos eventos, no sé si lo han tenido en cuenta, pero hasta el momento, gracias a la labor que se hizo en comunidad, a la proyección y organización de todo mi municipio, logramos llegar a un acuerdo. Para la representante de la Mesa de Víctimas, este espacio es propicio para adquirir los conocimientos necesarios y así en un trabajo mancomunado ser la guía para aquellas víctimas de esta región del país.